Cuando me he manifestado en humanos con altas capacidades, Buda, Sus, Krishna, os he asustado un poquito, es normal, os he asustado, os he asustado un poquito, un poquito así. Así que, amigas y amigos, he decidido presentarme ante vosotras y vosotros como un dios low cost, un dios ramplón, de protección oficial. A ver si así, a ver si así os animo un poco que os hace falta hacerme caso. He venido a responder todas las preguntas que le queráis hacer a dios, todas, y no como los políticos que tenéis que hacer una rueda de prensa y no se puede preguntar, hombre tío, hombre. Y teniéndole a dios delante de tus narices, ¿te interesa eso? Un estudio dice, una segunda, un estudio dice, 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 un estudio dice. Y llegáis al punto donde tenéis la única pregunta de la vida. A mí me hace mucha gracia cuando alguien de vosotras, de vosotros, le pasa algo malo, que os pasan cosas malas, claro que sí, y clamáis al cielo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites esto? ¿Yo? Si hay algún ateo en la sala se lo tiene que estar pasando. Y cuando el niño coja la comunión, le das la comunión, cuando se esté ido, le dices, ¿y qué? Que la fuerza te acompañe. Que no se trata ahora de, venga, voy a convertir el agua en vino. No hace falta con que no convirtáis el vino en agua. Ya si me sonreís un poquito, os quito karma como filetes de kebab. O sea, de verdad. O sea, de verdad.